200 años han pasado, 200 años de desierto cruzamos Buscando poder vivir, vida digna en mi país Y un día se nos negó, las riquezas de mi nación Gracias maestro, por devolvernos las esperanzas Gracias maestro, el Perú tiene un nuevo día Que por fin ya brille el sol 200 años han pasado, 200 años de desierto cruzamos Buscando poder vivir, vida digna en mi país Y un día se nos negó, las riquezas de mi nación Gracias maestro, por devolvernos las esperanzas Gracias maestro, el Perú tiene un nuevo día Que por fin ya brille el sol No más pobres en un país rico Palabra de maestro